Migración está trabajando. ¿Quién es el culpable? Hace que la vaina se ponga fea. ¿Quién es el culpable? Bienvenidos a una entrega más. Migración deportó 329 haitianos indocumentados detenidos en Montecristi y Dajabón. Miembros del equipo de control migratorio de la Dirección General de Migración deportaron hacia Haití 329 indocumentados detenidos en esta parte de la frontera por el Ejército de República Dominicana y la Armada mediante el operativo Vaya Onda en las últimas horas. Las detenciones de 27 mujeres, 3 de ellas embarazadas, 12 niños y 287 hombres fueron practicadas en los puestos de chequeo militares de la 4ta Brigada, supuestamente en las localidades Santiago de la Cruz, Don Miguel, Cañongo, Botoncillo, El Puente, La Solitaria, Mangá, Matas de Santa Cruz y deambulando por los montes y carreteras. Durante las pesquisas participaron miembros del décimo batallón de infantería con asiento en Dajabón, el cerco fronterizo y de la Armada, encabezados por el capitán de Corbeta Manuel García Montero, encargado de seguridad de asuntos migratorios y también Hipólito Peralta, Evelio, coordinador del personal de la DGM en la zona. La totalidad de los detenidos fueron llevados en camiones, cárceles y guaguas del ejército y migración hacia el centro de albergue, donde fueron depurados y comprobado que su estatus migratorio es irregular para estar en el país. Por lo que procedieron a devolverlos a su territorio, atendiendo un acuerdo firmado por el director de migración Enrique García y el comandante general del ejército, mayor general Julio Florian Pérez. Bien, señores, y como les dije en la introducción, a diario vemos como las autoridades, por lo menos la parte de las autoridades que quieren trabajar, hacen el trabajo de lograr atrapar a estos ilegales en la frontera y otros puntos. Y bueno, pues muy bien, aplaudimos, por supuesto, esta ejecutoria. Nos gusta y reconocemos cuando hacen su trabajo, porque para eso nosotros pagamos impuestos. Verdaderamente nosotros pagamos impuestos para que se nos cuide, se nos cubra y para nosotros saber que estamos protegidos. ¿Quién tiene la culpa de esta situación? Los propios haitianos, las autoridades haitianas, la lucha de intereses en Haití, son cosas que quizás, no solamente yo me lo pregunto, el descontrol desmedido también hace que esa pobre gente, y el más cercano para ello, por supuesto, es República Dominicana. Entre malos y buenos, no tengan más remedio que migrar para cualquier sitio, cualquier lugar que ellos entiendan, que vean como modo de escapatoria. Con la ilusión de poder pasar y hacer vida en un lugar que quizás le ofrece más comodidades. Ellos no son culpables, y eso nosotros tenemos que entenderlo de un modo, lamentablemente. Ahora que la cosa se va a poner fea en la zona de Haití, y hay que estar vigilantes, por supuesto. Porque para acá es que ellos van a coger automáticamente, desesperados, angustiados, van a venir a República Dominicana, porque esa es su escapatoria de salida, aunque esté de modo cacofónico, para ellos salir más rápido de la situación. Y déjeme decirle, está a punto de hacerse una vaina en Haití. Y todo esto por el poder. Qué lástima. El primer ministro de Haití, a propósito Ariel Henry, no quiere soltar la ñoña, y dice que va a continuar al frente del gobierno, a pesar del desafío lanzado por los opositores, que consideran que su mandato concluyó el 7 de febrero. Entonces, todas estas cosas ponen entre la espada y la pared a los haitianos, para ellos querer recurrir en auxilio a lugares más cercanos en el caso de República Dominicana. En todos los medios circula una supuesta vinculación a propósito de esto, de Ariel Henry, primer ministro de Haití, en la planeación del asesinato del presidente. Esto según el juez que preside el dicho caso. Entonces, todo esto hace que la vaina se ponga fea. Y que nosotros estemos en riesgo de tener que enfrentar o tener que hacer no sé qué cosa para luchar en contra de esos haitianos que van a venir a República Dominicana. Así es que, gracias por estar con nosotros. Somos el Furgón TV Show. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!